¡Suscríbete al canal! 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 No, no me moví, eso me pasó por moverme Que no me vea, que no me vea Que no me vea, que no me vea, ojalá que no me vea porque Que no me vea Vamos acá acá Ya me vio, ya me vio Uy, que feo, grita No, no, corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, ahí viene, viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene corriendo, ahí viene corriendo Corre, corre, corre Persecución de Freddy mía 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 Oh, sí, creo que lo perdí Oh, oh my God Lo que quiero hacer es esconderme Corre, corre Corre, corre, corre La verdad vamos a poner este periodo, ¿no? Ok, chicos, ya me estoy asustando, ya se me está poniendo el corazón de volada Ok, no veo nada yo Aquí me escondo, aquí me escondo Ok, chicos, ya me estoy asustando Si viene del lado izquierdo Es mejor, porque se puede ir Así, o sea Directo, si me entienden, ¿verdad? Pues yo me voy No, 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 no Corre, 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 corre A la bestia, me cague de volada WTF, no me había cagado Siento que me voy a morir Bueno pues, vamos a irnos con Bonnie ahora Es que lo he fijado, siento que alguien está atrás de mí A ver, se me va a tra... Vamos a jugar dos con Bonnie Vamos a ponerlo hasta el tope Ok, ok, vamos a intentar Ganar con Bonnie Bueno, escapar de Bonnie y escondernos de él Pero eso no es tan sencillo porque Lo último que lo vimos, acuérdate que dice Sixth Y no se vio a donde iba Pero siento que me van a matar de volada porque él tiene visión nocturna Así que Mira No, ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio Corre, corre Y no Ya, ya me alcanzó 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 Y vi, corre bien rápido, vi Corre bien rápido, vi O sea, aparece en el lugar precisamente, vi Último, último, eh Último Vamos a ver cómo es el Bonnie Pero esta vez no me voy a cagar O sea, no me voy a asustar porque ya voy a saber que me voy a atacar Es capaz que me escame tantito, pero Vamos a escuchar los pasos Ahí viene Lo que voy a hacer es no moverme Dicen que si no me muevo No me ve Ahí viene Escuchemos los pasos feos, vi Qué pasos tan feos Ay, me asusté, vi Objetivo fallido, vi Ay, me cagué Estúpido, estúpido Parpeadí eso para lo que sonido Y la luz Lo atraen Es muy listo, creo que se está escondiendo Voy a llegar Voy a salir Y correr todo lo que pueda Uy, no, ya me he ido No quiero salir No quiero salir Soy bien cobarde yo para esos juegos El frey se la paso porque Va así, pero Este es como Como un sótano abajo, no sé Un subterráneo Y me da como cosas así Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya, brita Creo que viene ahí Es que no se pone bien Y viene, viene de ese lado Lo escucho más recién Y viene de ese lado Y viene de ese lado Que feo Ah, le hagas a ti Uh Que feo está Que feo camina Pero que Mis respetos Mis respetos Ok, ok No me cagué Pero Que cosa tan horrorosa La verdad Espero que les haya gustado Este, TJ JR No sé cómo se llama Ya Ya Y Yo soy Recuerda de que ven Y ya les dije juegos Y nos vemos Hasta la próxima Ah, sí Y Suscríbanse En 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 Y Un saludo Para mi novia Te amo Adiós